Hola, soy Carlos Calabuch, responsable del servicio postventa. Vamos a mostraros el procedimiento de instalación de la máquina. Una vez tenemos la máquina fuera de la caja, debemos quitar el film protector. En el interior de la máquina encontraremos este kit. Compuesto por la manguera de entrada de agua, la pala, las patas, el manual, la junta filtro y el desagüe. El siguiente paso, colocaremos las patas en la máquina. Es muy sencillo, solo tenemos que enroscarlas. A continuación, quitaremos el protector de la cortina. Ahora, instalaremos la manguera de entrada de agua con la junta filtro y el tubo de desagüe. ¡Suscríbete al canal! Y por último, abrimos el info del agua, conectamos el enchufe a la red eléctrica y conectamos la máquina del interruptor. Y con esto, la máquina ya está lista para producir lleno.